Los altares de la Virgen María en celebración de la gritería de penitencia en Masaya vestían los colores patrios. Hubo cantos y rezos, pero sobre todo plegarias por la situación del país. Es la madre de Dios y la madre nuestra de nosotros. ¿Qué enseñanza nos da la Virgen para todos los cristianos? Enseñanza para que seamos educados y vivir en paz en la vida, la Virgen, para que seamos buenos en la vida. Claro, esa es nuestra devoción año con año, cantarle a la Madre Santísima. Ya que Dios nos presta vida, pues hay que prestarle el servicio también a ella, especialmente a ella que es nuestra madre. Algunos excarcelados como Yubran Suazo señalaron que la religiosidad y fe del pueblo se han vivido más intensamente en medio de la adversidad social. Para esta fecha, el año pasado nos habían quemado la casa, nos encontrábamos separados por razones como la que te mencionaba. Y en diciembre, pues fue una de las fechas más tristes, creo que me tocó experimentar estando en la cárcel. Pero desde allá me unía con toda mi familia, con toda mi iglesia a celebrar el dogma de la Inmaculada Concepción. Recuerdo que allá hacíamos el novenario con Francisco Sequeira, que era mi compañero de celda, de quien también él es asuncionista, le decían, porque él mucho venera el dogma de la Asunción. A parte que es la fiesta patronal de Huigalpa. Entonces siempre hacíamos para diciembre el novenario a la Virgen. Fue bastante emotivo, hay mucha algarabía, los chavalos salen a gritar, como lo llamamos popularmente. Pero más que gritarle y cantar los cantos por recibir una gorra, creo que en estos dos años que hemos experimentado esta crisis política, lo que más queda en relieve es la devoción y el amor que se le tiene a ella, como patrona, particularmente de nosotros los Masaya, porque la Virgen de la Asunción es la patrona titular de la ciudad, y es por eso que en el escudo de Masaya dice, consagrada al corazón inmaculado de María. La tradición cuenta que la gritería chiquita tiene sus orígenes en León, cuando el volcán Cerro Negro tenía una incesante erupción que estaba afectando a los poblados de la ciudad. Marcos Medina, Noticias 12.